Muchas gracias. ¿Hello? ¿Me escuchan? Hello. Hello. Hello, teacher. Hello, hello. Perdón que había... Hello, teacher. Hello, que estaba teniendo un gran problema técnico. No sé qué había pasado, pero eso está Jonathan, ¿verdad? Buenas noches, lo estoy haciendo trabajar. Eso pasa, teacher. Perdón, disculpe. ¿Alguien tiene músico en eso? Ya vamos con todo. Ok. Antes de todo, gracias por la espera. Disculpe la demora que, como le mencionaba, había un problema. Solo una consulta. No sé si alguien tiene alguna duda o algo de la plataforma. Lo que estamos viendo de ayer que era there is y there are, si se acuerdan, es para... Una... Prácticamente es una forma de decir hay. Hay. Solo que usamos there is para cuando queremos decir que si hay algo en plural, perdón, there is en singular y there are en plural. ¿Todo estamos bien hasta allí? yes teacher yes okay excellent okay we are going to practice the first there is in there are in the questions how do we make questions with there is in there are how are the questions okay how do we make questions who can help me? who knows how do we make questions with there is there are? is there there are there are there are there are there yes okay so ahí tenemos is there para singular y are there para plural verdad si queremos preguntar de algo en un lugar como un super como sería algunas preguntas tenemos unos ejemplos are there apple in the supermarket excellent beatrice are there apples in the supermarket selena is there is there beers in the supermarket correct is there beer in the supermarket thank you very good very good very good for example the place and the answer would be as much did you hear me teacher no 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 okay okay for example if i'm at the place um a question would be uh is there for example is there a beer here correct correct yes yes exactly no 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 el market supermarket solo es cuando estás ahí si estás en el supermercado o algo ahí puedes preguntar is there juice is there is there a pencil in the table así como selena puso ahí uh-huh por ejemplo if you want something specific uh for example is there pilsner is there heineken is there pupusas with uh with beans or cheese okay this is the idea and correct selena are there tomatoes in the kitchen in in the kitchen no in the chicken in the chicken is down and the kitchen is the the place in the house good okay so we are we are clear for the different ideas okay so today is that's only to help us review we are going to read a little bit i put in the whatsapp the if you don't see but i'm going to show my screen with you so that we can read okay let's here okay can you see the screen yes teacher okay all right scanning and reading for details reading two special houses in the american southwest in san antonio texas there is a purple house this house is the home of sandra cisneros miss cisneros is a mexican american writer she is famous for her interesting stories the house has a porch with a pink floor the rooms are green pink and purple there are many books and colorful paintings many other houses near miss cisneros's house are white or beige so her house is very different some of her neighbors think her house is too colorful but miss cisneros loves it every year many people visit arizona to learn about native american tribes most people stay in hotels but some people stay in traditional native american homes called hogans lorraine nelson a teacher from arizona invites visitors to stay in her hogan it has three chairs two beds on the floor and a wood burning stove miss nelson teaches her guests about native american traditions hi everyone in this class you'll develop skin okay hay alguna palabra o de que no entendieron que significa o que les gustaría que yo que repitiera como es la pronunciación no word burning no word burning no no word burning no morning okay so janet we have wood burning ok wood burning wood burning wood burning wood burning wood burning is i think we are talking about one or the no or the new yes this word burning a porch porch Por ejemplo, en las casas del campo, normalmente la gente enfrente de la casa, antes de que uno entre, tienen una área, no una sala, pero un área donde ponen las hamacas o las sillas para estar afuera. Ese es el porch, ese es el área del porch. Similar como un patio, pero tiene techo. Stories. Así se pronuncia stories. Visitors, visitantes, lo que son la gente que visitan. Visitors. ¿Alguna otra palabra? Guests. Guests. ¿Qué son los invitados? Guests. Guests. Lo que vamos a hacer es con el compañero, vamos a leer nuevamente el cuento. Uno va a leer una parte y el otro la otra parte. ¿Ok? Entonces, hay dos párrafos. Uno va a leer el primero y el segundo compañero va a leer el segundo. Después vamos a contestar unas preguntas sobre eso. ¿Cuáles son esos? Son en el 2.12. En el 2.12. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Primero vamos a leerlo, estar seguro que no nos quedó ninguna duda, que sí, las palabras sí las entendemos, sí sabemos lo que significan. Y después vamos a responder el 2.12. ¿Está bien? ¿Ya nada? ¿Ok? Perfect. Gracias. ¿Patricia? ¿Francisco? ¿Patricia? ¿Cuáles son? ¿Para? 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 Javier, no se te escuchó nada. Entonces comienzo yo a teacher. Ok. Bien. Hola. Ah, ok. Hola, Javier. Ok, ok. About nativi american tribes, creo que se dice así. Sí. Most people stay in the hoteles, ¿cómo se pronuncia? Hotels. Hotels, but some people stay in the traditional nativi american homes called Hogan's. 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 Pues al revés, porque usted no está ahí, Isa. Entonces no sé cómo nos repartieron. Yo soy mi celular ahorita y es mi computadora. ¿Quién hace el primer cuento? Sí, porque yo soy... Sara. Hola, hija. Haga usted el primer cuento pronunciélo. Yo voy a hacer el segundo porque a la compañera no se le entiende. ¿Verdad que no se le escucha nada? Pero solo son dos. Ustedes dos. No hay otra persona. No hay más. No, si solo son ustedes dos. Ok. Perdón, teacher. No, no hay problema. Yo ya entendí. ¿Y por qué se escucha alguien más? No sé. Es que yo también escuchaba a alguien que se le escuchaba. ¿Verdad? Como que... Y yo pensé que era uno de ustedes, pero... No. Pero aquí estaba viendo, es que me aparece como un cuadrito cuando alguien habla y yo estaba viendo y no aparecía ninguno. Entonces, no sé quién habla, pero habla alguien más. Pero no, no, no. Solo son ustedes dos. Esa es en pareja. Bueno. Sabe que hagamos... Ok. Entonces, lo primero es la lectura y luego contestar las preguntas, ¿verdad? Correcto. Correcto. Y en ese caso, en ese caso, teacher, ¿pudiera usted mandarnos la fotografía al WhatsApp, por favor, al grupo? Ya está. Ya está. Excelente. Sí, sí. Perfecto. Ok. Démosle entonces, Eleni. American Tradition. 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 Ok. Hasta ahí estaría la segunda lectura, ¿verdad? Sí. Solo... Es que la que enviaron solo me sale hasta her house. Ah, pues sí, quizás. ¿No te sale todo? No, no sale toda. La de... Que se envió a WhatsApp. Ah, ya vi. Ya vi mi error. Ya, ya. Ya te entendí. Un pedacito. Sí, el último. Yo dije, pero si yo a la mandé, ¿no? Ok. Ah. Sí. Ya te entendí a qué te refieres. Ya te lo mando. Ya lo mando nuevamente. Sí, no hay problema. Creo que en esta sí se ve mejor, ¿verdad? Ahorita. Sí. Ok. De nada, de nada. So, her house is very different. Some of her neighbors think her house is too... In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Ms. Cisneros is a Mexican-American writer. 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 She is famous for her interesting, interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Ms. Cisneros. House are bright or beige. No here house. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in others, but some people stay in traditional Native American homes. LaRae Nelson, a teacher from Arizona, invited visitors to stay in her home. It has three chairs, two beds on the floors, and a water-burning stove. Mr. Como que se... Ese también... Yo diría que este. Sí. Porque es lo único que está como en... En singular. Ajá. Sí. Lo voy a poner... En... 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 Bueno, la segunda es, igual me imagino a Sandra. Teacher. Sí. Dice, fíjese que Selena quizás no me escucha, pero no entiendo, porque si usted me escucha, tendría que escucharme. Sí, déjeme ver. Selena, ¿me escuchás a mí? No, yo creo que no. Vamos a ver. Ya tiene problema, ¿verdad? Ajá, vamos a ver. Le estoy escribiendo aquí en el chat para ver si tal vez algo le pasó aquí. Ah, que ahí leíste, ¿sabes? Que dice que cortado, le sale cortado por ratitos. No escucha, dice. Ajá. No tengo problemas, no sé qué pasa, pero es que casi no escucho nada, solo cortado. Pero ahorita sí. Hola. Hola, hola, Sele. Aquí estoy. No escucho nada. Yo, y a mí sí me escuchas, Selena. Selena. ¿Escuchas? No escuchas nada. No escucho. Ok. Ok. Espérame, espérame. Sele, ¿puedes? No, escucha, pero vos sí me escuchas. Ese. Yo sí, teacher, le escucho perfectamente. Ok. Entonces, solo hay problema con Selena, pero creo que ya le dio el mensaje porque ya salió. Ok. Le damos un segundo para ver si le podemos ayudar. Ok, teacher, no hay problema. Ok. Voy a ir a la otra para ver si, para que ella entre correctamente. Ok. Excelente, teacher. Ok. Gracias. De nada. Lo de la estofa, ¿vale? De la estofa. Estofa. Ajá. There is a good, 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 burning, 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 Y, por favor, que yo me guste. La pregunta. Entonces, ahorita nos tenemos que ir a la plataforma. Y, ahí está el ejercicio que tenemos que nosotros desarrollar solitas, ¿verdad? Yo la he estado haciendo. Pero, pero sí, algunas me costó bastante y al otras no las terminé. Pero, ahí tenemos que irnos a la plataforma. Ajá, sí, fíjense, yo también ya terminé todo. Usted ya ni me acuerdo de eso. No se acuerda. Vaya, tenemos que irnos. Pero voy a intentar entrar. Es que no he entrado ahora. Vaya, no, pero, pero hay que estar haciendo la tarea. Porque tenemos que terminar, avanzar, ¿verdad? Ir un poquito más adelante del teacher. Sí, es que ya terminé todo, le digo. Ah, qué chévere. Va, entonces yo no. Ajá. Si quiere, nos vamos a la plataforma. ¿Qué dice? Ah, sí, bueno, me voy a buscar el Ignacio ahorita. Voy a entrar, entonces. Yo a eso voy ahorita también. Lo voy a buscar. También acuérdense que si, si es necesario, una puede compartir pantalla. Por ejemplo, si Selena está en la compu, puede compartir pantalla. Se la hace más fácil. O si vos querés, puedes compartir pantalla. Ya que ella ya lo terminó y son las que tienen que hacer el ejercicio. Yo en el teléfono estoy. Se me hace más difícil. Ah, ok, ok, no hay problema, no hay problema. Como les haga más fácil, ok. Incluso, si querés, lo que puedo hacer, para que tenga, porque ya la, ya tenés la lectura. Te puedo tomar una de las preguntas. Puedo tomarte lo que es una foto de las preguntas. Y ahí ya lo puedo, para que puedas ver. Vamos a ver. Ok. Entonces lo voy a tomar en partes. Si te acuerdas, era como parte A, parte B. Pero ahí lo van a poder hacer. Como es de la misma lectura, solo es de cómo completarían esos ejercicios. Entraste, Sija. Selena. Creo que se le fue otra vez. Ok. Pero, sí. No, ahí está, ahí está. Ah, ok, ok. Sara. Hola, Selena. Lo hacemos entonces. Sí, hagámoslo. Vaya, usted ya, Selena, usted ya terminó el 2.0, la lección 2.0. Ella leyó el vocabulario, la lección 2.0. José, Beatriz, ¿todo bien? Sí, todo bien, teacher. Perfecto. Solo te quería, no te quería interrumpir la vez pasada, pero cuando estabas leyendo, había una palabra que tenía que decirla que era native. Native. Ajá, native. Que eran los, Native Americans, que estabas leyendo de los americanos nativos. Ajá. Ajá. Vice. Vice. Ah, vice. Ajá. 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 Y visitors, ¿está bien? Correcto, así está bien, correcto. Visitors. Ajá. Ajá. Visitors. Ajá. 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 Perfecto. Perfecto, ok. Ok, entonces, la idea es como le había mencionado ayer, la idea es de que finalicemos la unidad 2 hoy. O sea, pueden, si no han completado, podemos seguir con los compañeros y trabajando y revisando la parte del examen, que es del, del, después del 2.12, cuando le dan next, ahí le va a aparecer. Ajá. Ajá. Déjame ver. 2, 3. Ah, perdón, perdón. No, me apareció la lección 3. Sí, 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 ya vi, ya vi. Ok, ya voy a llamar a todos y vamos a ver un momento para ser seguros. El examen como a la mitad del 3 creo que sale. Sí, es que van saliendo ahí al, perdón, que solo era el knowledge check que teníamos ahorita. En la siguiente es que tenemos el examen. Ah, ok. Perfecto. Ok. 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 Ya sé que todos terminaron de leerlo, solo nuevamente, para estar seguros, algún vocabulario, alguna palabra que no les quedó claro o una oración que no pudieron desarrollar. ¿Sara? Sí, teacher. Yo he tenido problemas con ese ejercicio, fíjese. No, lo hago, lo hago y no me las aceptan. No sé por qué será. Tal vez, y cuando vos haces ejercicio, vos escribís las palabras. Sí, teacher, todas. Ok, porque, pero te fijaste que debajo del dibujo están las respuestas. Tal vez estás... Correcto, las traslado, o sea, tengo que trasladarlas. Yo he comprendido, pero lo hago y no me funciona. No, no, por eso te iba a decir, a veces... ¿Esas son las que tengo que trasladar, teacher? Correcto, correcto. Lo que le iba a decir es que, a veces, al final, por ejemplo, voy a poner aquí, ya que todos lo hemos trabajado juntos, voy a compartir la pantalla y vamos a hacerla para ver qué es lo que estamos viendo. Aquí me dice, ¿cómo vamos a ver? Ok, estamos refiriendo aquí, ¿verdad, Sara? Aquí es donde... Sí, teacher, aquí. Ok, perfecto, para que estemos claros para todos. Ok. ¿Alguna en la... There is a... ¿Cuál sería la número uno? Or with a pink floor. Or with a pink floor. ¿Sería una, la dos, la tres, la quinta sería, teacher? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, ¿verdad? La... La quinta. Three chairs. Or with a pink floor. Ok, perfecto. Uno, dos, tres, cuatro. La cuatro, ok. Ok. Voy a copiar y voy a pegarlo. Vamos a ver. Exactamente. Es todo. No le estoy escribiendo nada más, nada adicional. Solo vamos a ver qué aparece. Pero sí, esa es correcta. ¿Veo? Solo la copia y la pega. Pero a mí no me la acepta. Por eso digo, cuando lo hagas, trata de copiar y pegarlo. Tal vez en eso de estar... Tal vez en eso de estar trasladando en algún momento, tal vez lo escribiste bien, pero pusiste doble espacio. O pusiste un espacio al final de la palabra flor. O algunas veces, cositas chiquitas que no se notan. Pero cuando es más fácil, muchas veces, simplemente copiar y pegar. Y así evitas el problema de que fuera por algo técnico. Pero si querés, ¿cuál es la que te está dando problema? Y podemos hacer esa junto para estar seguro que no es que te estés equivocando de respuesta. Este, va. A esa yo le había puesto... White. No le había puesto la C, teacher. Solo le había puesto Porsche, pero sin la C. Ese era el problema. Ah, ok. Me faltaba una letra, teacher. Disculpe. No, 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 no. No, si para eso estamos, para estar seguro que todos estamos avanzando y correctamente. Y es mejor que uno vaya reconociendo ahí. Por eso, y buen tip para todos. Muchas veces en eso les sale más fácil hacer esos ejercicios simplemente copiando y pegándolo. Así están seguros de que está escrito correctamente. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Ok. Excelente. Entonces, como habíamos mencionado, este día íbamos a finalizar la unidad 2. Por lo visto, todos están muy bien. Bueno, hoy vamos a, bueno, vamos a continuar con la unidad 3. En esta unidad, me estaba adelantando, perdón. Con un grupo, en esta unidad tenemos un examen al finalizar la unidad. Entonces, el examen al final de esta unidad, de la unidad 3, abarca la unidad 1, 2 y 3. Es como, digamos, medio ciclo. Ok. Entonces, vamos a iniciar hoy esta unidad. Pero para que estemos claros que cuando hagan el examen, al final de esta, no solo es la lección 3. Es la lección 1, 2 y 3 que se le está evaluando. ¿Está bien para todos? ¿Está bien para todos? ¿Está bien para todos? ¿Está bien para todos? Ahora, les menciono para que los que no están al día con la plataforma, no vayan dejando más. Porque ya tienen, ya con esto pueden ir teniendo una idea. Ya vamos a la mitad. Y si todavía van por la lección 1 o empezando la lección 2, se les va a acumular mucho trabajo. Y después van a estar tratando de correr y correr y correr y no van a lograr terminar todo a tiempo. O lo van a hacer y van a estar frustrados porque lo hacen, no lo hacen y lo hacen y no les sale bien. Entonces, mejor con tiempo vayan tratando de ponerse al día, poco a poco. Ok. ¿Qué es lo que vamos a ver en la unidad 3? En la unidad 3 estamos viendo lo que son jobs. Ok. Jobs. Jobs. Honestamente, es algo, no sé si ustedes logran verlo, honestamente. Porque incluso en mi pantalla lo veo algo pequeño. No sé, ya compartiéndolo si ustedes lo pueden ver. Lo voy a, le voy a tomar una foto y poner en el grupo, tal vez, hacerlo un poco más grande. Y ponerlo en el WhatsApp, para los que no pueden ver. Ok. Le voy a decir cómo son las palabras. Ok. Es cashier, cook, chef, doctor, flight attendant, Lawyer, musician, doctor, works hard, this is an activity, a cashier. Alien, from here, ok. Eh, nurse, pilot, police officer, receptionist, salesperson, security guard, singer, waiter, waiter, waitress. La última dos palabras son un poco inusual, porque es de acuerdo al sexo, que es bien irregular en inglés. La mayoría de las palabras es para los dos, para hombres y para mujeres. Pero la última dos es para hombre, waiter, para mujer, waitress, mesero y mesera. Ok. ¿Hay algún empleo, algún trabajo que no saben qué es, de los que estábamos viendo ahí, los que leyeron? O alguna que quieren que les pronuncien nuevamente, ¿cómo se dice? Pilot, pilot, teacher, eh, te dijo, es pilot o, ¿cómo es exactamente la pronunciación? Así es, pilot. 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 Ahora, aquí creo que lo van a poder ver un poco mejor, lo que son las profesiones. ¿Logran verlo un poco mejor aquí? ¿Se ve mejor? Receptionist, doctor and nurse. Ahora, si miramos la pregunta, en la número uno dice, what's his job? He's a receptionist. Y en la dos dice, what's her job? She's a doctor. ¿Por qué en la uno usamos his y por qué en la dos usamos her? En la uno estamos prefiriendo a un hombre. Que en la doctora. Excelente. Ambos están correctos. De él o hombre y en la dos estamos hablando de ella. Ahora, ¿qué palabra utilizaríamos si estuviéramos hablando de dos personas? De él o hombre y en la dos. Correcto. What's their job? What's their job? Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Ahorita, con el compañero y la compañera, vamos a ir y vamos a practicar todas estas preguntas con sus respuestas. Nuevamente, miremos cómo es el ejemplo con lo que vamos a hacer. Ok. Tenemos la imagen y vamos a practicar. Ok. Number one. What's his job? He's a receptionist. Porque es él. Entonces, en la pregunta usamos his. En la respuesta usamos his. Lo mismo que en las dos. Se fijan. En la pregunta, what's her job? Y la respuesta, she's a doctor. En la pregunta es her y la respuesta es she. ¿Por qué? Porque en la primera estamos diciendo, ¿cuál es su trabajo? Su para hombres es his. Su para mujer es her. Ok. Pero en la respuesta estamos, no estamos diciendo su. Estamos diciendo él. Él es un recepcionista. Estamos diciendo ella. Por eso es que cambiamos el his y el her. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos bien ahí? Entonces, hoy, si se tienen que ir a las nueve, yo entiendo, pero nos vamos a quedar, voy a seguir dando la clase unos minutos después, por lo que llegué un poco tarde, por el problema técnico. Entonces, si se tienen que ir, no hay problema, pero si se pueden quedar, no va a finalizar la clase a las nueve, sino que vamos a continuar unos minutos adicionales para poder reponer los minutos que llegué un poco tarde. ¿Ok? Entonces, ahorita, el 3.2 es lo que vamos a trabajar. Haciendo las preguntas. No lo tienen que escribir. Lo importante es hacer las preguntas. Los que no lo tienen, no se preocupen. Lo voy a mandar ahorita en el chat. Lo importante es hacer las preguntas. Gracias. 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 Ok. Ya voy a entrar ahorita. Ok. Una enfermera. ¿Verdad? 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 ¿Y el segundo? ¿Este ejercicio? sería responderle a la palabra. Y sería responderle, what's his job? ¿Verdad? 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 Sería, entonces, he's a pilot, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Digo bien. Bueno. he's a pilot. Si, porque. He's a pilot, ajá. El siguiente Es de ella Va a ser ella Porque ha ha her Va a ser She is a Flight attendant Flight attendant She is a waiter What's her job? She is a waitress What's his job? She is a salesperson What's her job? She is a cashier What's her job? She is a security worker What's her job? She is a police officer What's her job? What's her job? What's her job? What's her job? Musician 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 Correcto, así es, mu Musician Thank you teacher You're welcome Entonces dice la primera What his job Sería his Que estamos hablando de El Verdad Security Word Fíjense como están escribiendo Security, está mal escrito Le va a salir mal Estamos trabajando En el ejercicio 4 Hijo El 3.2 El de completar El de los trabajos ¿Poner una de las dos O porque está así? Cook O chef Cook ¿Se puede poner cook? La primera opción Sí La diferencia En realidad Son similares las palabras Pero en realidad La diferencia es que un cook Es como un cocinero Como en Denny's Burger King Pizza Hut Ahí va a decir un cook Pero en un restaurante O un hotel Normalmente tienen un chef Sería ya alguien Un poco más estudiado Digamos Es la diferencia Sí Entonces déjemoslo He's a good La número Susana, Daphne, ¿todo bien? Sí, todo bien Ya lo tenemos resuelto Eso No había ninguna duda ¿Todos lo pueden decir bien? Sí, solo una La 5 Ah, ok Déjeme ver La número 5 Ajá Ok Es la Flight Attendant Flight Attendant Flight Ajá Sí Ah, ya Ahora Hoy en día Se usa esa palabra Antes se usaba Una palabra para hombre Y una para mujer Pero ahora es Flight Attendant Es un poco mejor Porque ya aparecen De los dos Ah, ya Es como Igual Tal vez conocen La palabra Actor Y Actress El actor Y la actriz Pero Hoy en día Ya se está tratando De usar diferentes Palabras Para que ya No sea dividido Por el sexo Sino que sea Unisexo Ah Es más fácil Así Sí, sí, sí En parte Verdad Y que como Son bien delicados Para la Normalmente La mayoría de profesiones No tiene un sexo No dice un doctor Doctora En inglés Solo es doctor Pero para eso Pero para eso Esos trabajos Sí, entonces Están tratando De eliminarlos Pero Ahí depende De la gente No de la No de la palabra Si los adaptan O no Sí Gracias De nada De nada Ok Ya casi Solo esperamos Unos momentos Para que Los demás Regresen No sé Si ustedes Tenían alguna Duda O consulta Ok Sí Creo que ya Todos han regresado Perfecto Solo quería Antes de que Finalizáramos Quería estar seguro Que pudiéramos Pronunciar bien Las palabras Y que las Escucháramos Correctamente Voy a compartir Mi pantalla Con ustedes Para que Puedan escuchar Y ver Cómo se pronuncian Los que estamos Hablando De las cosas Que estamos hablando Ok Vamos a ver Number 1 Number 1 Is Receptionist Receptionist Doctor Doctor Nurse 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 For pilot 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 Flight attendant Judge, police officer, lawyer, cook chef, cook chef, waiter, waitress, waitress, cashier, salesperson, cashier, security guard, security guard, security guard, 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 guard. Ok. Como pueden ver, ya estamos en la 3.2 que son las profesiones. Esto indica que por lo menos deberían de estar finalizando hoy en la noche para mañana la lección 2. O sea, deben de estar ya finalizando en la plataforma lo que es la 2 para no irse quedando muy atrás. Ok. Ok. Nuevamente, gracias por comprender el del problema técnico y entonces pasen buenas noches. Nos vemos mañana. Bye, teacher. Good night. Good night. Buenas noches. 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 Gracias.